Sathnam, hola nuevamente, estamos aquí en las Tierras de Paz, en la cabaña del Santuario de Animales del Hogar, un lugar maravilloso donde podemos sentir, cuidar y ayudar. Hoy vamos a compartir con ustedes una nueva meditación, una meditación que es para eliminar o liberar el miedo y ese miedo que hemos creado con situaciones del pasado, un miedo que nos bloquea, que no nos deja ser. Para eso nos vamos a acompañar con un mantra muy lindo, una versión del Mul Mantra, muy bonita, rápida. El Mul Mantra es el mantra raíz y la única recomendación es que después de hacer esta meditación quedemos con pensamientos relativamente positivos, no negativos porque se amplifican, porque tienen mucho poder. Entonces vamos a sentarnos bien sobre nuestras visquiones, vamos a cantar el Adi Mantra para comenzar, columna derecha, el pecho hacia adelante, hombros arriba, atrás, juntamos las manos y friccionamos, el mentón está ligeramente hacia atrás, en una cerradura que se llama Yalandara Rambanda, es una cerradura de cuello que hace que quede completamente alineada la columna. Los ojos están cerrados, la concentración al entrecejo, llevamos las manos al centro del pecho, inhala por la nariz, exhala por la nariz, inhala, exhala, inhala para cantar Om Namor Gurudev Namor. Om Namor Gurudev Namor. Om Namor Gurudev Namor. Om Namor Gurudev Namor. Inhala, exhala y suelta la postura. Voy a llevar las manos a las rodillas con las palmas hacia arriba. Mientras explico lo que va a ser la meditación de hoy, más detalles lo van a encontrar en la descripción de este video. Entonces, en este hermoso entorno, en este sendero de aquí de las tierras de paz, vamos con la meditación para eliminar el miedo. Vamos a llevar las manos a los lados. Vamos a dejar el pulgar y vamos a doblar el resto de los dedos. Y vamos a, con el pulgar, nos vamos a acercar a los hombros sin tocarlos, inhalando. Y vamos a estirar nuevamente los brazos a los lados, exhalando. Inhala, exhala. El movimiento es rápido. Y continuamos. Sostente con la respiración y sostente también con el mantra que vamos a escuchar. Es un mantra rápido, es el Mul Mantra en una versión que es rápida porque tiene muchas versiones diferentes. El mantra raíz de todos los demás mantras. Muy poderoso. Y lo vamos a hacer con los ojos cerrados y con la concentración aquí en el entrecejo. El entrecejo es ligeramente arriba de, en el centro, entre las cejas, pero ligeramente más arriba. Es donde están ubicadas más atrás, por supuesto, la glándula pituitaria y la glándula pineal, ya más al centro del cerebro. Entonces, vamos a colocar el mantra, lo vamos a escuchar dos veces. Cada vez dura un poco más de tres minutos. Si quieres parar cuando recomience el mantra, puedes parar y retoma cuando puedas. Afírmate del mantra, afírmate de tu respiración. Sin cantar, ojos cerrados. 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 Xoay El Espíritu Santo 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 ¡Gracias! 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 Exhala y suelta la postura. Quédate unos minutos sentada, sentado, en silencio, respirando lento y profundo. Recuerda que si experimentas algún dolor y consigues seguir el movimiento, estás superando barreras. Es como superar los miedos también. Para esta meditación puedes usar cualquier mantra, usamos Moon Mantra, porque nos ayuda a destruir también con estos miedos que creamos con nuestras memorias subconscientes del pasado. ¡Gracias! Y vamos a despedirnos de este hermoso lugar y con esta hermosa meditación. Con el Eterno Sol vamos a cantarlo, vamos a dedicárselo a lo que nosotros queramos. Que el Eterno Sol te ilumine, ¡Gracias! 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 Gracias.